Y más jugadores se están prendiendo, pero en el ajedrez mundial. ¿Por qué ya el ajedrez militar va tomando cariz? A la reunión de la OTAN que se está llevando a cabo en Vilna, ¿quiénes se van a sumar? Alguien que no... Países que no pertenecen a la zona del Atlántico Norte, pero sí pertenecen a la zona del Asia Pacífico, como es el caso de Japón y también de Corea del Sur. Y van a estar en esta reunión en Vilna. Recordamos también el primer ministro japonés, que ya en algún momento había dicho, nosotros no vamos a formar parte de la OTAN, aunque vayamos a alguna de esas reuniones. Esta debe ser la segunda para Fumio Kishida, que tiene también esta visita, el objetivo de recordar a la alianza militar que preste atención a los riesgos del este de Asia, mientras que el presidente de Corea del Sur, Jun Suk-jol, buscó una cooperación de seguridad internacional más profunda en medio de las crecientes amenazas y tensiones con Corea del Norte, que cada vez que hay un entrenamiento militar entre Estados Unidos y Corea del Sur, Kim Jong-un lanza un misil como para celebrarlo. Y en un comunicado emitido a mitad de la cumbre, ustedes saben que hoy es el último día, la OTAN dijo o señaló que la República Popular China desafió sus intereses, seguridad y valores con sus ambiciones y políticas coercitivas. Pekín respondió a esto de la OTAN y se opuso a cualquier intento de la alianza militar de expandir su presencia en la región del Asia-Pacífico. Recuerden el AUKUS, que está conformado por países de origen anglo. Ese es el problema que está enfrentando la humanidad hoy, la anglosfera. ¡Gracias!